El rector de la Universidad San Sebastián, Hugo Lavados, apuntó que con la triestamentalidad las instituciones pierden autonomía. En otros temas, en su rol en la AFP Cuprum, aseguró que será necesario aumentar la edad de jubilación de las mujeres y el porcentaje de cotización. El exministro de Economía, De Bachelet, develó que responderá frente a un nuevo llamado de la mandataria. El informe con Cristian Valdebenito Cristian. El rector de la Universidad San Sebastián, Hugo Lavados, apuntó a la necesidad de que se respete la historia de las instituciones respecto al requisito de triestamentalidad para la gratuidad de las universidades privadas en declaraciones entregadas en el programa Frente Regional. Es un tema la autonomía para el desarrollo de los programas educativos de las casas de estudios superiores, sentenció Lavados. El conjunto de planteamientos que provienen desde el gobierno, lo que significa en realidad tener una universidad que podrá ser gratis, pero va a terminar siendo extremadamente intervenida, lo cual creo que es malo para el país. Respecto a su participación en una AFP, Hugo Lavados reconoce que las pensiones son malas porque se requiere un sistema mixto, con más participación del Estado y con medidas que, impopulares, habrá que tomar tarde o temprano. Se va a tener que aumentar en algún momento la edad de jubilación de las mujeres, porque si las mujeres jubilan a los 60 años, como diría, es necesario pagar jubilación durante 25 años al menos. Y segundo, los hechos han demostrado que el 10% de cotización no alcanza, pero es una cuestión que en algún momento va a haber que hacer. En su rol de ex ministro de Economía del primer gobierno de Bachelet, Lavados deja en claro que hay diversos factores para la falta del dinamismo actual, pero responsabiliza al Ejecutivo por no sincerar los efectos. El gobierno empezó a decir, no, pero es que no hay efectos, esto no tiene por qué bajar la inversión, y ya como el límite de la argumentación artificiosa y que no es cierto, es cuando se dice, no, es que este es un complot de los empresarios. No, es que este no es un complot de los empresarios, esto iba a pasar. ¿Y aceptaría Hugo Lavados un llamado para ser ministro de la nueva mayoría? Usted fue ministro del primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. En este segundo gobierno, si tuviera nuevamente ese llamado, por convicción, ¿aceptaría? Con la orientación que ha tenido el gobierno en este momento y con lo que se ha manifestado, no. Muchas gracias Hugo Lavados por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias.